En este mundo cibernético Consumiendo productos plásticos Donde gobierna lo sintético Y de lo sintético fanáticos Comida llena de transgénicos Conservante con tanto químico Con un envase muy simpático Y en tu cocina es más higiénico Hombres fanáticos, mujeres de plástico Ancianos con un lindo rostro sintético Niños y niñas en un mundo cibernético Y hoy el amor es solo cosa de lunáticos Un mundo esclavo de un sistema mefítico De pensamientos poco lógicos y prácticos Con excelentes monumentos megalíticos De dictadores y asesinos diplomáticos Haciendo guerra por problemas políticos Mintiéndole a la gente con discursos básicos Y así viene la tierra en un estado crítico Y al ser humano con un presente dramático Hombres fanáticos, mujeres de plástico Ancianos con un lindo rostro sintético Niños y niñas en un mundo cibernético Y hoy el amor es solo cosa de lunáticos Perdónen si soy un poco melodramático No quiero que me vean como un tipo maniático Pero no me importa ser un hombre magnífico Porque el magnífico siempre crea fanáticos Y el fanatismo carga con mucho egoísmo El egoísmo fomenta individualismo El individualismo genera vanidad Y el hombre vanidoso perderá su libertad Hombres fanáticos, mujeres de plástico Ancianos con un lindo rostro sintético Niños y niñas en un mundo cibernético Y hoy el amor es solo cosa de lunáticos Hombres fanáticos, mujeres de plástico Ancianos con un lindo rostro sintético Niños y niñas en un mundo cibernético Y hoy el amor es solo cosa de lunáticos